Carlos Enrique Leder Rivas nació en Armenia, Quindío, el 7 de septiembre de 1949. Es un ex narcotraficante colombo-alemán, conocido por ser cofundador del cartel de Medellín. De padre alemán y madre colombiana, Leder se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando se estaba operando. Leder abandonó la escuela para dedicarse a leer libros de autores como Nicolás Maquiavelo y Germán Gese, y a la vez que mantuvo admiración hacia el texto Mein Kampf del dictador alemán Adolf Hitler. También comenzó en varios delitos, entre ellos el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín. A sus 24 años, Leder tomó clases de aviación convirtiéndose en experto piloto que conocería varias rutas aéreas, lo que le sirvió en las bases de su creciente carrera delictiva. Después Leder fue detenido por conducir un vehículo robado y fue deportado a Colombia. Mientras cumplió una condena en la prisión federal de Enbury, Connecticut, conoció a George Jung, con quien se asocia y empezó en el negocio. Después de salir bajo palabra a finales de 1975, Leder y Jung empezaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico. Contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua, en donde recibían la mercancía y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces, lograron el dinero para comprar una avioneta. Carlos Leder siempre vestía de pantalón camuflado, camisilla verde oliva, gorra, cuchillo al mejor estilo Rambo, brújula, bengalas y fósforos que encendían aunque estuviesen mojados. Una pistola Col calibre .45 y una ballesta, su arma preferida. Le gustaba cargar un par de granadas en el pecho y un fusil G3 en las manos. Parecía un personaje de videojuegos, armado hasta los dientes con cuerpo atlético y hasta bien parecido. Son unos estimulantes suaves que necesitan los gringos para poder subsistir, pero nosotros hoy no le vamos a llamar la perica a esto. Esto es la planta sagrada, la que nos permite estar vivos hoy y con la frente al alto, porque somos promotores del cambio de pensamiento de los movimientos revolucionarios de Latinoamérica. Un hombre de extrema palidez y su piel de color casi verde que llamaba mucho la atención. Parecía que le había dado una rara enfermedad tropical producto de sus prolongados viajes a través de la selva. Leher protagonizó un escándalo muy grave que sacó de casillas al patrón y por eso le exigió que se fuera de la hacienda a Nápoles. Ocurrió a finales de 1986, una madrugada entró sigiloso a una pequeña habitación al lado de la piscina y asesinó a un tiro de fusil a alias Rollo, un hombre alto que comandaba una de las bandas de sicarios de Pablo. El capo estaba furioso porque Rollo sostenía un romance con una mujer que a él le gustaba. Tras el escándalo, Pablo le emprendió contra Leher, que no tuvo más remedio que salir inmediatamente de la hacienda. Luego del secuestro de Marta Nieves por el M-19, estos creyeron haber encontrado en los narcotraficantes y sus familias una fuente de financiación fácil y segura. También estuvieron a punto de llevarse en Medellín a una señora de apellido Molina y en Armenia a Carlos Leher, quien logró escapar herido de bala a un intento de secuestro en su finca. Esa fue la última vez que se vieron. El periodista Germán Castro Caicedo estaba esa noche ahí, en una de sus charlas nocturnas con Pablo, cuando escucharon un fuerte estruendo y el patrón les ordenó a todos que se metieran bajo los carros hasta averiguar qué sucedía. Leher apareció por la parte de atrás con su fusil G3 en la mano haciéndose responsable de los hechos. Pablo iba a deshacerse definitivamente de Leher, ya que por obvias razones lo consideraba un problema, pero Jorge Luis Ochoa intercedió por él. No alba nunca más, le dijo Pablo lleno de cólera. La colección de vehículos de Pablo incluyó una limusina Mercedes Benz verde militar que perteneció a Carlos Leher, y más antes a un alto funcionario alemán en la Segunda Guerra Mundial. Carlos Leher, quien lideraba una experiencia política, el movimiento latino nacional y editaba en Armenia el periódico Quindío Libre, con discursos donde mezclaba doctrinas fascistas con marxismo y pensamiento patriótico. Con la avioneta y un piloto profesional, se dedicaron a llevar la mercancía a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leher y Young transportaban y distribuían el material que Pablo Escobar les suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Con el riesgo de la extradición otra vez sobre la mesa, Pablo y los demás capos de la droga concentraron sus esfuerzos en echar abajo la interpretación que el gobierno hacía de las normas que permitían extraditar. Y lo lograron de nuevo el 25 de junio de 1987, cuando la Corte Suprema dejó sin vigencia la norma utilizada por el gobierno para extraditar directamente. Leher había sido descubierto por la policía en un campamento en el que jugaba a ser guerrillero. Huyó selva adentro y al parecer las altas fiebres de la malaria lo terminaron de enloquecer. Cuando cayó el tratado de extradición, regresó a Medellín vestido de militar, con granadas, cananas y un fusil. Pablo, que lo llamaba en una mezcla de cariño y burla, comandante, le encargó algunos trabajos, entre ellos la muerte del juez Zuluaga, convertido para entonces en magistrado del Tribunal Superior de Antioquia. La captura de Carlos Leher en el municipio de El Retiro, Oriente de Antioquia, después de que los vecinos se quejaran por los escándalos que protagonizaban los habitantes de una vivienda del sector, los policías que lo capturaron ofrecieron liberarlo a cambio de 500 millones de pesos que Pablo dijo estar dispuestos a pagar. Pero Leher se negó. Algunas personas sostienen que Pablo lo entregó, pero resulta razonable el argumento de quienes afirman que no le convenía tenerlo, ahora como su enemigo sirviendo a la justicia de Estados Unidos. Leher confió en que la extradición no estaba vigente y no tenía orden de captura, probablemente no se resistió al arresto, lo llevaron a una estación de policía, para su sorpresa en esta estación aterrizó un helicóptero militar, con gente enmascarada, volaron a una base militar y de inmediato le pusieron un avión de la DEA. Un lema creado por él, es preferible una tumba en Colombia o una prisión en Estados Unidos, se convirtió en el eslogan de la guerra contra la extradición en la que tronaron ráfagas y dinamita a lo largo de una década. El gobierno aprovechó el inesperado golpe contra el cartel de Medellín y en escasas nueve horas aplicó la extradición por vía administrativa y envió a leer a Estados Unidos sin trámite interno alguno. Fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años en la prisión de Marion y Leonis. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años. Después de cumplir su condena en Estados Unidos, dos terceras partes de su condena, según la ley penal vigente en el momento de su extradición, el 16 de junio del 2020, Leher fue sacado de su celda y entregado a Alemania, con un pasaporte alemán provisional, dado que su padre era alemán. Allí confirmó su hija que está libre pues no tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país. Leher está en Berlín.